Esperanza, así te voy a llamar, Esperanza, tú me vas a dar todas las fuerzas para poder con todo esto, pensando en ti, en tus manos, en tu cara, en tus ojitos, voy a estar día y noche hasta que nos volvamos a reencontrar. Por favor, llévatela de una vez. Tu mamita es muy valiente, ¿sabes? Ella está haciendo lo mejor para ti. Deja de hablarle de mí. Desde hoy yo ya no existo para ella. Desde hoy su única mamá eres tú. Así que por favor, anda, escríbela. Lo más pronto posible, antes de que la bruja venga y te la quite, por favor. Y júrame, júrame que nunca le vas a hablar de mí. Yo no podría vivir sabiendo que ella se muere de vergüenza porque sabe que tiene a su madre en la cárcel por asesino. Le hablaremos cuando salgas, cuando ella tenga la edad suficiente para entender. Ahora tienes que ser muy fuerte. Piensa en tu hija. Piensa que cuando salgas, la vas a tener contigo para siempre. A esta niñita hermosa. Y a mí. Gracias, tita. Gracias por ser mejor persona que yo. No, Inés. Tú eres una buena persona. Solo estabas confundida. Tu tía Roberta, ella te hizo mucho daño. Llévatela de una vez. Yo no quiero que esté aquí. Su primer día de vida lleno de lágrimas y tristezas. Llévatela de una vez. Yo quiero que ella sea feliz. Hazla feliz. Prométeme. ¿Qué le vas a hacer feliz? Te lo prometo, lo haré. Y ahora vete. 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 ¡No! Mira, ya se ha dormido. Mira, Chelita. Ella es Esperanza, tu nueva hermanita. No te pongas así. No me gusta verte triste. No tienes razón. Estos dos angelitos lo único que merecen es pura alegría a su alrededor. ¿No son lindas? Sí. Hasta parecen hermanitas de verdad. Ellas son hermanitas. Y se van a querer mucho. Y yo las voy a cuidar a la voz. Para tener a la mejor mamá del mundo. Y el mejor papá. Lo que todavía no sé es dónde voy a poner mi nuevo local de churros hoy. Ay, mi tocancito, mira, puede ser en el Mar del Arco. O también en Asia. Pero mira, ahorita mejor vamos a hablar de lo que te voy a preparar para la celebración. Te voy a preparar un SBC que te voy a poner como carzal. El SBC buenazo. Ay, papito. Y mira, te voy a preparar un aeropuerto con este arroz y con este lejito. Y por la asesina, asesina. Le ponga asesina y le ponga lo que mi tocancito me pida. Susita. Ay, mi guillín. La asesina, me va a mi flor. Oye, escúchame. ¿Qué? ¿No quieres que te tome una fotito con esa flor? Ese ha ido. Aprovechame. Laurita, parece que ya es tiempo de ampliar el local o contratar más gente. No, no damos abasto. Nuestros talletines rojos se han vuelto famosos. Todos lo piden. Señora Dora Líja, Laurita, vengan. Susana, churro. Quique, Maggi, apúrense. Vengan, chicos. Apúrense. Mire, Estrella, salen del periódico. Estrella. Estrella, chavala. Estrella, premio, la emprendedora del año. Venga. Ahora sí que necesito una fachonista. Uy, yo la voy a volver. Uy, la mamá, gurúrmete toda suena. Y pensar que comenzó solo con un sol vendiendo chifles. Y ahora es la reina de la cocina peruana. Porque su... ¿Sabe en casa? Usted tiene un guambrillo. A ver, no me casé. Quítale, quítale. Quítale, quítale. Quítale un poquito de aire. Ahora me truco respirar. Alguien, lízate que le va a hacer daño ver. Basta, tú qué hacías por ahí sola, hija. ¿Con quién estás acompañada? ¿Cuál es tu nombre? De llegar del norte y me estaba yendo a llamar a mi amiga para que me recoja. Y aparecieron esos tipos y se llevaron mis cosas. Señora, se ha llevado toda mi plata. Solamente me han dejado esto. Mira, yo no quiero desanimarte, mucho menos. Pero aquí en Lima la gente es bastante desconfiada. No hay mucho trabajo tampoco. En cambio, en el norte tiene familia. La comida, que es muy rica. Señor, un ratito, ¿sí? Señora. ¿Usted me podría prestar su cocina unos minutitos nada más? Con los mejores platanitos verdes del mercado, empezamos a preparar los riquísimos chifres. Los pelamos con cariño, porque las frutas sienten el cariño de las manos. Así. Ahora, cortamos finas lonjas para finos paladares. ¡Aplausos! 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 ¿Estos chifres? Estos chifres son los mejores que he probado en mi vida. Señorito, usted tiene magia en sus manos. Señores, aquí mi paisana prepara los mejores chifres del norte. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Aquí tiene. Por la sal, el aceite y la cocina que me prestó. Muchacha, fue un favor que te hice. Los favores se pagan. No hay nada gratis en esta vida. Hija, cuando yo te vi friando los plátanos, me hiciste acordar a mí. Estábamos con mi esposo, sin plata, sin nada, embarazados, pero pues las mismas ganas de triunfar y no dejarse aplastar, así como tú. Porque es una mujer luchadora, pues, eso es importante. Gracias, señora. Gracias, señora. Así es. Está bien bonita, de verdad. Sí, está bien bonita. Sí, está bien bonita, pues, ¿no? Oye, vas a dedicarse a tener que estar con tan clara. Sí, está bien bonita.